Música Después de haber trabajado, o sea, todo el tiempo, yo mientras trabajé vendía algo, ¿verdad? Yo soy esa persona que dicen, ay, ahí viene la Ale otra vez que me va a vender, porque así es, ¿verdad? Me mantuve siempre muy activa, decidí renunciar de poder campero para dedicarme a mi familia, tuve dos hijos y entonces dije, bueno, ya, no puedo hacer las dos cosas bien a la vez. Y fue mi decisión. Y entonces, como buena emprendedora, no me podía estar quieta, trabajé en asesorías, después la maestría trató de hacer una oficina de asesorías aquí en Guatemala y entonces empezamos a trabajar con ellos. Ahí estuve, estuve trabajando en Adonorem, en Asesión Puente, que para quienes estén interesados en ver cómo hacemos para cambiar Guatemala, hay que erradicar la desnutrición, podemos platicar después. Vendí ropa, vendí joyas, vendí lo que se me pusiera enfrente, después empecé a producir cosas de productos de bebé, ese es mi hijo, el que está ahí, es mi hijo grande. Y entonces empecé a hacer un montón de cosas con lo que yo iba necesitando, me iba dando cuenta de las necesidades que había, entonces iba haciendo y de una vez, iba yo con el andador, ¿qué es eso? Y una señora me dice, mira, ¿y dónde lo compraste? Y yo, yo los vendo. No vendía nada, yo lo había mandado a traer, pero entonces, ¿y cuánto? ¿100? Al, hoy quiero uno. Y yo, ¿va? Y ahí a ver qué hacía para hacerlo, ¿verdad? O sea, sí de nada que ver. Pero salió, y fue un buen negocio, y vendí encima, y mandé a El Salvador, etcétera. Pero bueno, pasó. Y después me dediqué a hacer regalos empresariales para Navidad. Muy creativa, ¿verdad? Entonces me encanta lo de los empaques, y que hacemos la cajita, y que ponemos bonita no sé qué, y que, ¿verdad? Entonces yo enamorada de todos esos proyectos, y de esas cosas que me gusta hacer. Y entonces, mientras estábamos en esas, surgió Sandy's. ¿Alguien la conoce? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Imagínense cuánto me falta para que conozcan el producto. Empezó 2006, ¿verdad? Ahí está mi familia, la señora que está ahí es Sandy, mi tía, que me dio la receta. Ella venía todos los años a Guatemala para ayudar como traductora a un grupo de médicos que sigue viniendo a la antigua a operar. Y entonces siempre traía su bolsita de granola. Se iba y dejaba la bolsita de granola, y yo tiraba la bolsita de granola. O sea, era algo que ella hacía. Porque no comíamos granola, o sea, no era mi rollo. Y entonces, un año, o sea, en el 2017, viene mi esposo y me dice, mira, házeme granola, porque ya la probé y está muy gordo y quiero bajar de peso y comer más sano, y no sé qué. Y yo, va, órale. Y cuando vi la receta, dije, qué pereza hacer esta granola, es un chanzal, ¿verdad? Entonces, y mi granola, y mi granola. Y yo, va, ya, al fin, hice la granola. Cuando la estaba haciendo, cosa más deliciosa, olía riquísimo. Entonces empecé, ya empezamos a consumir la granola, ya no como granola en sí, porque realmente tiene un chorro de nueces, o sea, un montón de almendras y es bien rica, esa es publicidad, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, empezamos a comer granola, y un desayuno, invité a mis amigas a la casa y probaron la granola y una amiga, ala, regálame un poquito. Y a la semana siguiente, pues ya se me acabó, me das otro poquito. Y así, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, ya me da pena, vendémela. Y yo, ay, no, qué pereza. Yo haciendo los regalos de Navidad, ¿verdad? Qué pereza, le digo, tengo que costearte, no, sigo regalando. Y seguí regalándole, y me dijo, mira, ale, yo necesito tu granola y ya no puedo seguirte la, que me la estés regalando, así que vendeme. Va. Entonces empecé a costear la granola, no sé qué, te la vendo. Y así empezamos. Ella para Navidad me compraba regalos de Navidad y me dijo, mira, será que tenían de todo menos granola, por supuesto, ¿verdad? ¿Será que le puedes poner granola? Y yo, ay, qué pereza. No tenía bolsa, no tenía nada, pues, a buscarle empaque, y va. Lo regaló y después sus amigas, mira, ¿dónde podemos comprar la granola? Así empecé, o sea, de poquito en poquito a vender la granola. Y así es como tenemos que empezar, porque a veces empezamos pensando que en nosotros los proyectos que hice, ¿verdad? Registré marca, saqué patentes, todo el rollo, y después ahí se quedaron. O sea, gasté un platal por no hacer las cosas en orden. Y hay que empezar de poquito a poquito, baby steps. Cuando empecé con la granola, empecé sin registros, sin marcas, sin nada, ¿verdad? Era yo echando punta, haciendo granola. Y hay que empezar así, sabiendo que tenemos un buen producto, porque si no, ¿qué vamos a vender? ¿verdad? No es permanente si no lo hacemos así. Esa fue mi primera bolsa, que no tenía marca, no tenía nada, le había puesto Nutty Granada, en algún lado van a ver algo que dice, ah, Enjoy, esa era la marca que según yo iba a usar, ¿verdad? Enjoy. Eso fue en julio del 2017, una bolsa que compraba genérica, le pegaba las cosas. Ya después, porque sí, la gente, o sea, si seguía, o ya recompra, o sea, la Mara me llamaba, y habla, porfa, ¿cuándo van a ser una nola? Porque no era que hiciera siempre, o sea, hacía un montón un día y ahí. Entonces, bueno, ya registré la marca, eso fue en septiembre del 2018, esta casi muero, ¿verdad? en marzo del 2019 hice el primer tiraje y hoy en día 50 bolsas al mes, sí mucho, o sea, sí, exagerado. Meterme a un tiraje de 5 mil, ¿verdad? Era así como que, porque todavía hacía la granola que iba al súper y compraba las cosas en el súper y me iba a la casa y cuando de repente era aquel boterío de miel de maple y así como, pues, me voy a tirar el galón, ¿verdad? ¿Cuándo me va a caer el galón? No, y si me quedo con el galón, porque es un, da miedo, o sea, da miedo tirarse al agua, voy a empezar así grande, porque también ya había aprendido, ¿verdad? Me quedé con no sé cuántos andadores, me quedé con no sé cuántos sillones de bebé, me quedé con joyas, me quedé, ¿verdad? Entonces, pues sí, da miedo. Pues esa fue mi primera impresión, después ya va la segunda impresión, un tiraje ya más grande, fue otro proveedor y esta es la bolsa actual. O sea, que en seis años, después les contaré la historia, pasé por seis bolsas y tres proveedores distintos y aquí fue mi primera fábrica, la cocina de mi casa. Entonces, al principio ni modo, no, ¿verdad? Era para mi familia y entonces cero bolsas. Después ya era todo un día, pero pues traje en campero y uno sabe de inocuidad de alimentos y demás, entonces la cocina clausurada ese día nadie podía entrar. Entonces, mamá, ¿puedo entrar? No. No. Mi madre dice, no. Entonces era a pasar las cosas y prohibido entrar a la cocina. Entonces, se empezó a volver un poco complicado. Llegué al punto de cocinar todos los días porque era un horno de casa. Entonces, la capacidad obviamente es chiquita, ¿verdad? Entonces, cocinaba todos los días, todo el día. Entonces, en ese momento decidimos que tenía que pasarme a mi segunda fábrica, que es esta, que también era en mi casa, sino que hicimos un cuartito. Bueno, ya estaba el cuartito hecho y lo adapté para poder producir ahí la granola. Pero entonces ya podían usar la cocina, ya no estaban entrando y saliendo a mi casa, ya era todo más formal, digámoslo así. Y esta es la fábrica actual. O sea, ya es un lugar que sí, pues sacamos registro sanitario, ya tenemos todo en orden, en otro lugar, no es en la casa y tratar de separar las cosas. Es importante separarlo, pero hay que tener claro que uno al principio no puede empezar con oficina y su secretaria, porque si no, lo que les puede quedar de ganancia, ahí se va. O sea, sus gastos fijos se van al tope, ¿verdad? Porque uno para tener todo ya en orden y sentirse a uno importante y tener su oficina, se come uno la ganancia. Entonces, hay que empezar por poquito. Ese fue mi primer horno, dos años después de haber empezado y se llama Bob, porque sí se llama el esposo de Sandy. Así le puse. Ahorita ya compré otro horno, o sea, tengo mi segundo horno profesional que ya es de 10 bandejas, ya producimos, ¿verdad? Porque también es otra cosa. ¿Para qué voy a comprar un horno grandote? Si ahorita estamos ocupando el horno, digamos, de cinco bandejas a full capacidad o tengo tiempos libres y ososos, ¿para qué me voy a meter a gastar más? Eso es más que todo lo que quiero trasladarles acá. Y este concepto es un concepto acuñado por los gurús de la administración. ¿Alguien lo había oído? ¿Cuál es lo que se llama? Rechi. Regarla en chiquito. O sea, verán, empecemos así, porque entonces uno va probando y va enseñando y va aprendiendo, pero es en pequeño, nos vamos a cometer errores en chiquito, ¿no? Es lo mismo hacer un tiraje de 5 mil y que después le diga, fíjese que el código de barras no se lee. ¿Cómo así? Si no, usted no hizo la prueba del código de barras y entonces no se lee. Entonces es todo el pisto que se mete uno al hoyo. Entonces hay que, poquito a poco. Esa es mi primera enseñanza. Como les iba contando, yo hacía los regalos de Navidad. Yo estaba feliz haciendo eso, buscando empaques, viendo diseños, viendo fuentes, realizar, pero la gente me estaba pidiendo otra cosa. Pero yo quería hacer esto, pero los consumidores querían algo más. Y ahí empieza algunas de las cosas que supongo que ustedes ya conocen. ¿Quiénes de aquí estudian en entrepreneurship? Va. Generalmente, todos los que están aquí si están en administración, si están en… ¿Qué otras carreras están aquí metidos? A ver, cuéntenme. Ingeniería empresarial. ¿Alguien? Ajá. Economía. Va. Editorial. Va, buenísimo. Esa es una parte que uno deja de último en los negocios y es una de las primeras cosas que hay que poner a trabajar. Qué bueno que está bien balanceado el grupo. Muchas de las que están aquí, ¿alguien está en psicología? Va. Hay algo en el ser humano, digamos ciertas características que nos perfilan de una cierta manera u otra. Y esas son algunas de las características que tenemos los emprendedores. Y la confianza en sí mismo, no sé dónde está el estudio, no sé los datos, pero está hasta arriba. ¿Verdad? Nosotros creemos en nosotros mismos y sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Entonces, la gente nos puede estar diciendo algo y el mercado nos puede estar diciendo algo, pero nosotros estamos así, ¿verdad? Porque somos necios. O al menos, es mi camino y ese es mi caso. Entonces, me hablaban y me decían algo y yo no quería hacer caso porque yo sabía lo que me tenía que hacer, yo sabía lo que era correcto. ¿Verdad? Entonces, aquí viene mi segundo consejo para ustedes. Aprendan a escuchar. A escuchar, obviamente, al mercado, a sus consumidores, a sus papás, a sus amigos, a su esposo. Porque yo, haciendo mis regalos de Navidad, me decía Pedro, mi esposo, ¿para qué estás haciendo eso si tienes que hacer granola? Yo, sí. Entonces, contraté a una señora para que hiciera la granola porque me quitaba tiempo. Eso era lo que yo sentía, ¿verdad? La granola me está quitando tiempo porque yo, mi negocio es este. Y tenía que hacer tanto esfuerzo para que este negocio caminara y aquel que no le estaba poniendo atención caminaba solito. ¿Verdad? Entonces, hay que aprender a escuchar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no quería realmente seguir en la granola? Y era por eso, porque era difícil, porque era trabajoso, porque era un desgaste, porque me caía mal que tener que estar cobrando y viendo la facturación y, ¿verdad, señores auditores? Entonces, no quería hacer lo que me tocaba hacer, pero entre más difícil sea un camino, menos gente se va a meter a él y entonces tienen más oportunidades de ganar. El camino es fácil, toda la mara se mete, ¿verdad? O sea, todo el mundo vende joyas, todo el mundo vende ropa, ¿verdad? Porque es fácil. Pero entonces, ¿dónde van a ser ustedes? ¿Cuál va a ser su diferencial? ¿Cuál va a ser su meta para poder ganar en ese mercado competitivo? Y entonces, aquí les voy a contar una anécdota. Estaba en esas un diciembre y yo dije, estábamos haciendo la granola con la señora que había contratado y dije, ya no más, este es el último diciembre que lo hago, porque yo estaba pensando, ¿verdad? Todo lo que tengo que hacer de los regalos, ponía a mis hijos a que me ayudaran a empacar porque no me daba tiempo, porque tenía que ir a dejar la granola porque no tenía chofer, ¿verdad? No tenía mensajero. Entonces, hacerla, empacarla, no sé qué, el pedido, llevarla. Entonces, estaba en la cocina con la señora trabajando y yo pensando, dije, bueno, se acaba este diciembre, termino estudiando más granola y me dedico a mi negocio. Entonces, viene ella y me dice, ay, doña Ale, gracias por el trabajo. Y yo, ay, ¿cómo va a pensar Marta? No, si es que si no hubiera sido por usted, mi hijo no hubiera podido estudiar. Yo, ¿cómo así? Si es que mi esposo se quedó sin trabajo y entonces no nos alcanzaba para pagarle para estudiar, pero como conseguí trabajo con usted, entonces, por eso estoy ayudándole, por eso pude estudiar mi pato. Y yo, con el negocio iba yo, ay, Diosito, tú sabías que yo no quería. Eso es true story, ¿verdad? No es cuento. Y yo le dije, ¿verdad? Dice, tú sabes que yo no quería, pero si es trabajo, o sea, si la granola va a servir para darle trabajo a otras personas, voy a seguir. Porque si hay algo en mí que quiero ayudar, o sea, quiero dar de vuelta, quiero que guatecambie, quiero que la gente esté mejor. No solo, ¿verdad? para la bolsa. Y sí, digamos, por ejemplo, el Ministerio de Economía, donde trabajé, fue mi primer trabajo por desesperada, lo agarré, porque me gradué en mayo, junio no tenía, julio pasó y nadie me contrataba, entonces en septiembre empecé por desesperada, pero no me arrepiento, porque me doy cuenta que el trabajo donde uno hace impacto, sea el trabajo que sea, pero para mí, el trabajo donde yo podía impactar más, me llenaba muchísimo. Y entonces, dije yo, bueno, si es para eso, que así sea. Y entonces encontré la pasión en la granola. No por estar haciendo la granola, no por estarla vendiendo, sino que porque realmente me di cuenta que ya no era yo para mi bolsa, sino que estaba haciendo algo y que lo que yo hiciera iba a impactar en los demás. Y sí, uno de mis objetivos es dar fuentes de trabajo, porque de nada sirve dar caridad, ¿verdad? el dicho, ¿verdad? No le des el pescado, sino enseñar a pescar. En Guate necesitamos eso, necesitamos que haya oportunidades para las personas. Y entonces, eso es lo que me mueve. Como buenos creativos, tuve mil ideas. O sea, cuando empecé, yo soy, bueno, administradora, casada con un ingeniero, más cuadrado que el, ¿verdad? Entonces, fíjate que ahora voy a hacer no sé qué, enfócate. Mira, y fíjate que se me ocurrió hacer, y la granola. Mira, fíjate que la vez pasada, ¿vale? Porque entonces, yo soy mega dispersa. O sea, se me ocurren mil cosas y todas las quiero hacer, pero no se puede. Y si uno quiere trabajar en algo, tiene que mantenerse en lo que está haciendo. Así que mucho ojo con la dispersión. Si empiezan algo, y aquí va mi otro consejo o aprendizaje, hay que ser constantes. Empecemos algo y vamos bien, sigamos en ese camino. Démole. Nos va a dar la experiencia, nos va a hacer mejor, nos va a mantener enfocados, porque si no, empezamos a... Entonces, ¿a qué le va a dedicar uno tiempo? El tiempo de uno no se puede multiplicar. Entonces, stick to it. Entonces, aquí, si se recuerdan, ¿verdad? Seis años, seis proveedores. no es por loca que quería buscar yo otro proveedor. No. Es porque aquí... Ay, qué chilero esto. Va, en estas primeras bolsas, eran bolsas que les ponía un sticker y ya. Y con ese proveedor podía imprimir. Era un proveedor que traía, o sea, que desde Canadá, tirajes mínimos de 50 mil bolsas, obviamente no iba a poder. Entonces, empecé a buscar proveedores locales, que fue el segundo proveedor. Tuve algunos problemas, ahí les voy a enseñar. Tercer proveedor, otros problemas, ahí les voy a contar. Y la bolsa actual con el proveedor primero. O sea, el aquel que en su momento yo no podía y que yo soñaba con imprimir las bolsas con él porque tenía una barrera especial que protegía el producto y le daba más larga vida y no podía. Pero llega. El primer proveedor ya impresiones cuando probamos, por supuesto, yo no tenía idea de nada y nada. O sea, no sabía de materiales, no sabía de... Cuando empezamos a producir la primera bolsa que iné, se paraba y se cae, y como, ¿y qué le pasa? Ay, sí, es que fíjese que nosotros solo tenemos sello en K. ¿Ah? Sí, solo sello en K. Entonces, el sello en K lo que pasa es que además el gramaje de la bolsa y como usted quería mate, y entonces no se podía de otra manera y entonces, pues aquí, ¿verdad? Necesitaba más, como más material de resistencia, pero no se podía. ¿Y usted ya sabía eso? Sí. ¿Y por qué no me dijo? Porque usted quería mate. Pero yo no sé de esto. Pues sí, cinco mil bolsas que se iban para adelante. Me las tuve que tragar. Entonces, me cambié de proveedor porque, ¿verdad? Entonces, me dijo, mire, lo que pasa es que el sello en K eso es lo que pasa, pero nosotros tenemos sello, ya no me acuerdo el nombre, digamos sello en O y entonces el sello permite que yo llene todo el rollo y entonces sí le va a entrar. Pero como ya había aprendido, dije, ¿sabe qué sí? Pero hagamos pruebas para ver que sí, efectivamente funcione. Ah, sí, 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 hacemos la prueba. Sí, no, sí está re bien. Hay unas bolsas que yo ya tenía. Ah, sí, no, no se cae. Ah, sí, re bien. Entonces, cuando me dieron mi primer tiraje de bolsas, el famoso sello en O hacía que el producto bajara y se llenaban así. O sea, esa era la bolsa como que daba. Entonces, yo llenaba con los 310 gramos que tenía en la bolsa y quedaba como que estaba a la mitad. Y así como, ¿cómo así? Ah, sí, es que piense que eso baja. Pero ¿y no hicimos las pruebas? Pues, sí, en la bolsa que teníamos aquí, pero hicimos pruebas para doblar. Ay, no me fríe. Y entonces, sí, ahí era el tiraje de 10.000, ¿verdad? Hay que ser ingenioso. Seguí a los lados de las bolsas. Felicidad total para mí. No, horrible se miraba. Pero tenía 10.000 bolsas, ¿qué iba a ser? ¿Verdad? Entonces, yo sabía que se miraba mal. Empecé a preguntar a la gente y la gente no se daba cuenta. Pero yo sabía que se daba mal y además, ¿qué imagen iba a ser esa? Pero bueno, ni modo. 10.000 bolsas. El proveedor que me estaba haciendo el favor de imprimirme poquito. Entonces, tuve que volver a hacer un tiraje con él porque se portaron buena onda. Me dijeron, vamos a parte de, digamos, del error fue nuestro. Parte fue usted porque usted no probó la bolsa llena, pero si no tenía bolsa de ese tamaño, pues sí, pero ese es su error. Entonces, asumimos una parte nosotros, usted suma otra y volvimos a hacer una impresión. Y en esta impresión, aquí abajo tienen unos seitos que digamos que era a un centímetro. Lo hicieron a dos. Entonces, no cabía. Madre. Ellos ahí sí cometieron el error, me dieron todas las bolsas. Para esto, yo tenía como 10 bolsas nada más cuando me entregaron el tiraje. Bueno, ya no me quedaba nada porque obviamente capital de trabajo es importante, uno necesita vender, recuperar la inversión, ¿verdad? Porque ya todo el mundo le pide crédito, pues eso es otra cosa. Uno va y, mire, le traigo ese producto, le agranó, no sé qué. Ah, sí, dejé la consignación. Pero es que, ¿será que no me puede pagar en un mes? No, a consignación. Y al principio no se vendía en un mes, ¿verdad? Mientras se va a conocer. Entonces, son cosas que uno dice, ay, pero que eran 200 pesos en ese momento. Pues sí, pero no tenía para otra impresión de 10 mil bolsas. Entonces, hasta donde podía. Y después, ya con el proveedor actual de las 50 mil bolsas, lancé las granolas de fruta, con fruta liofilizada, que es una fruta que, ya la conocen, que la deshidratan a través de congelarla. Entonces, es rica porque es súper crunchy la fruta, mantiene todo el sabor de la fruta, todos los nutrientes, no como la fruta deshidratada, que está chiclosita, no, esta es buenísima. El producto gustaba un montón, era caro, pero gustaba mucho la piña, o sea, las frutas en sí. Y entonces, voy con los de la torre, que ya distribué una torre, y les dije, mira, ah, buenísimo, sí, requetes, pero mira, yo no puedo tirarme un tiraje de 10 mil, 50 mil bolsas. Entonces, ¿será que le podemos poner un sticker? Sí. Bueno, entonces, sticker de piña, sticker de atrás para los nutrientes diferentes, sticker abajo para el código de barras, sí, sí, buenísimo, démosle pues. Vamos, primer día, repartimos en tienda, y en la tienda, los que reciben, no, esto no se lo podemos recibir. ¿Por qué? Porque el código de barras está con sticker, tiene que ir impreso. ¿Cómo sí? No, yo le pasé. No, no se puede. Pero, ¿por qué no se puede? Si está tapado, no van a leer otros productos. Sí, pero es que fíjese que vienen los clientes, quitan el código de barra de su producto que cuesta 60, y se lo van a poner a una botella que cuesta 120, y pasa la botella y yo, no es cierto, si es cierto. Entonces, ahí tenía yo las 3 mil stickers de fresa, 3 mil stickers de fruta por tres, porque ese era el mínimo de impresión, que se le pegaron a la bolsa. Es más, ahí las tengo, ¿verdad? Y había hecho un contrato con una proveedora local que también es una emprendedora que está echando punta con su negocio, es un producto súper caro, la fruta liofilizada, y yo le dije, te voy a comprar, y mira, vamos a empezar con esto, y las dos emocionadas, no sé qué, ni modo que le bajaran en la ranking. Cuando empezamos a trabajar, me dice, le digo, mira, ¿cuánto es tu capacidad? Porque yo dije, voy a vender chorros de frutas, ¿verdad? ¿Cuánto es tu capacidad instalada? Lo que usted quiera, le dije, no, pero decime más o menos, porque si no van a ver los pedidos, tengo que ver cuál es tu capacidad de reacción, lo que usted quiera, no, pero ¿cuánto es tu máximo que puedes producir? No me acuerdo, digamos, mil libras diarias, ah, va, menos lo de tus clientes. Es que usted es mi único cliente. Ah, tiene que funcionar, ¿verdad? Con el carro de conciencia que la patoja estaba empezando, no le estaba funcionando. Bueno, entonces, me metí a imprimir bolsas, ¿verdad? Error fatal. ¿Por qué? Porque la gente probaba el producto y le gustaba, pero me decía, este que está bien rico, pero yo prefiero el original. Entonces, me ha costado tanto vender esas bolsas. El producto sí es aceptado, ahí lo van a probar algunos. Les gustaba, o sea, no había problema, pero nunca se me ocurrió preguntarle cuál preferís. ¿verdad? Si te doy estos dos, ¿cuál vas a comprar? Este con este precio y este con este otro precio. ¿Qué te gusta? ¿Las cosas que hice en principio? ¿Los errores que cometí en principio? No, los aprendí. Entonces, hay que ir aprendiendo para no volver a meter la pata en lo mismo. Así que, comprueben el mercado, la competencia, a los proveedores, todo, comprueben todo, porque después nadie se hace responsable y el error lo tienen que asumir ustedes. Entonces, eso es lo que viene acá. Las oportunidades se van a presentar. Como dice mi esposo, no estás en caridad. Qué pena con la de la fruta y la de la piña. Tenía un compromiso, pero ella no había producido, ¿verdad? Bien le hubiera podido decir, ¿sabes qué? No me voy a meter a imprimir bolsas. Lo hice realmente por ayudarla. No les puedo explicar lo que he perdido, ¿verdad? Pero, cuando haya una oportunidad que se les presente en el camino, pregúntense las cosas que ya saben que se tienen que preguntar. O sea, ¿quién es mi consumidor? ¿Cuál es mi competencia? ¿Dónde lo voy a vender? Todo lo que ya ha aprendido los de administración y ingeniería y demás, sigan preguntando. No dejen de hacerlo porque ahí es donde metemos las patas cuando no hacemos las cosas by the book. O sea, si están estudiando mucha, pónganlo en práctica. A uno se le olvida en el día a día, en el ya, en el hacer, cuando uno no está trabajando en una empresa formal que va, está bien campero y vamos a alcanzar una promoción y bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el objetivo? Que se les haga uno de memoria. Cuando ya es lo de uno, uno no lo hace. Y entonces mete las patas. Entonces, pongan en práctica lo que están aprendiendo. ¿Habrá errores? Sí. Muchos. Muchos. Podría pasarme aquí todo el día contándole la cantidad de metidas de patas que he tenido en el camino. en ese camino del emprendedor que es maravilloso, que da muchas satisfacciones, es más un camino así. O sea, no es fácil. Es uno el que se tiene que estar desvelando haciendo las facturas, uno el que se tiene que estar desvelando, entregando al principio. ¿Verdad? No, hay muchas complicaciones, nadie le da crédito, nadie le quiere vender, no hay nada de ganancias por volumen, de costos mejores por volumen, nada. Es difícil, pero es satisfactorio. Así que, aunque tengan mucho miedo, aunque el temor los esté paralizando, sigan. Sigan porque vienen las recompensas. No he llegado todavía a la olla al final del camino, espero llegar. Sí, estoy teniendo ganancias, sí, sí estoy teniendo ganancias. ¿Es un buen negocio? Sí, es un buen negocio, pero no es que me pueda dedicar, ¿verdad? a vivir de mi negocio todavía, no, todavía no se puede. Pero, llevo cinco años, ¿verdad? Empecé vendiendo con revendedoras, gente que me decía, así como yo, era, Ale, mira qué chile tu producto, y te lo vendo, va, órale, mira, y si lo llevas al colegio, va, órale, y empecé con, tenía como 10 patojas, echadoras de punta, que vendían. Ahora, pues ya estamos aquí, y es otro cantar, ¿verdad? el asunto, pero, por supuesto, empecé a tocar puertas y tiene registro de marca, no, entonces no le podemos vender, pues claro, ni modo, hay que seguir los pasos, pero es un proceso, no empiecen a sacar registro de marca al principio, porque tienen que sacar la licencia sanitaria, y eso es, ok, y tienen que sacar el registro de marca, que es otro, pistal y tiempo, ¿verdad? entonces, pero ahí van, y este es el porcentaje de crecimiento que he tenido a lo largo del tiempo, el primer año, por supuesto, no tengo control, no tengo datos, no tengo nada, no sé cuánto crecí de un año para otro, pero ahí vamos, así que, ánimo, es mi consejo, y fin de presentación. Creo que ha sido una de mis conferencias favoritas, porque es una persona que fue real, que desde el principio nos dijo, miren, esto es algo que no quería hacer, y lo paré siendo porque era una necesidad real, entonces creo que tenemos mucho que aprender de ejemplos como tú, la verdad es que yo te vi competir en desafío B, y para los que no saben, Alejandro, pues fue parte de una competencia que hizo el banco industrial, y para mí ha sido increíble ver el crecimiento que ha tenido tu marca, verdad, porque creo que animarse, digamos, a posicionarse en esas experiencias, es también súper importante para el emprendedor, así que felicidades. Muchas gracias. Y bueno, con esto quisiera abrir el espacio de preguntas, para los valientes, si quieren levantar la mano y empezar por allá, la primera. Yo tenía la pregunta de cómo había sido el proceso de entrar a la torre, por ejemplo, que es una cadena de distribución muy grande, y cuáles fueron los retos, y cuál fue el primer paso para entrar a la torre, por ejemplo. El primer paso fue llamar. Disculpe, ¿me puedo comunicar con la encargada de compras? ¿De qué producto? Granola. Voy a ver. ¿Quién habla? Alejandra Binada. ¿De dónde? De treno. Fíjese que está ocupada, no la puedo atender. Paciencia. Paciencia y empezar a buscar. ¿Quién conoce a la compradora de, Mirada, tú estás ya en la torre, sí, y quién es, ah, fíjate que mi categoría es harinas, pero si querés te la doy, tal vez ya no sé qué. Entonces fui, no sé qué, nada, nada me funcionó. Hasta que llamé a una ex alumna de la Francisco Marroquín, que, ¿verdad? Es parte de la familia, y le dije, mira, fíjate que tal y tal cosa, y entonces, porque alguien me comentó que ella era egresada en la Marro, y que estaba ahí. Entonces le dije, fíjate que esto, esto y esto, y no he logrado con quién. Ah, ok, no tengas pena, ahorita te conecto. Yo no conocía a la señora. Entonces los contactos son importantes. Ese es otro aprendizaje. Y a través de ella fue. Entonces, por supuesto, el proceso me tomó más de año y medio. O sea, a pesar de cuando ella me hizo el approach, llegar, hacer la presentación de productos, ya tienen que tener muy claros sus costos, tienen que tener claro cómo van a distribuir, por ejemplo, distribución centralizada, o a cada tienda. ¿Cómo empecé yo? A cada tienda. ¿Por qué? Porque yo quería conocer quiénes eran los encargados de la categoría, conocer cómo teníamos que manejar el stand, cómo se iba a estar viendo, hacer una relación con el encargado de la tienda, para que cuando se acabe, mire, ya no tengo granula. Pero si yo hubiera contratado a un distribuidor, va entre los 10 productos más que tiene que distribuir, lo lleva ahí. Si te viene, me acuerdo. Entonces, era mi bebé, ¿verdad? Tenía que ser así como que con cariñito y cuidado. Y todas las semanas íbamos a todas las tiendas. Un patojo. Empecé con 12 tiendas. No nos dábamos abasto, por supuesto. Ahí también estaba yo. Entonces, es empezar, pero sí es, y paciencia. Y entonces, te conectan a la persona y, ah, sí, fíjese que sí, mándame un correo como me diga los costos. Ok, mire, pero, ¿cómo va a ser para la distribución? Si tiene que ir a cada tienda. Entonces, tienes que considerar eso en tus costos, ¿verdad? Tener claro, primero, los costos de tu producto antes de empezar el approach. Porque cuando te empiezan a pedir información, decís, híjala, no lo tengo tanto que hacer. Entonces, uno se tarda más en devolverla y después se tarda en ellos en responder. Entró pandemia también en ese tiempo y entonces se alargó el proceso. Pero, paciencia. Gracias. Así que si quieres un contacto en la torre, te mando. Carla, ahorita, como mencionaste el efecto de la pandemia, ¿cómo crees que eso afectó tu producto? ¿Y cómo fue que, bueno, ¿qué se te ocurrió para afrontar ese problema? En la pandemia, yo sí, bendita pandemia para mí, la verdad, que como todavía no tenía muchos lugares de distribución, no estaba en la torre aún, la gente empezó a comprar mucho a través de las redes. Yo tenía, digamos, unas redes un poco arcaicas, no había mucho, pero tenía algo y empecé, alguien está aquí en Lady Multitask, en Facebook, no puedo creer que hayan de Facebook aquí, ya no me siento tan vieja. Bueno, en ese grupo, ¿verdad? Es un grupo de Facebook que tiene como 8000 mujeres o algo así, ¿verdad? Bueno, es un grupo de Facebook y entonces empecé, en eso que yo les contaba, de tener que tratar de dar algo de vuelta. En ese momento, yo no estoy, yo en la fábrica, en la última fábrica que vieron, no es una fábrica que yo hice, sino que también hay que ser un poco creativos, ¿verdad? A mí la maquilan, digamos, mi producto, mi esposo tiene una fábrica de alimentos, pura latamá, que desde el principio no quiso que empezáramos ahí, mala onda, pero está bien, que le valga. Entonces, creé una fábrica, digamos que a la par, entonces yo ya no me encargo de la producción, seguimos haciéndolo con la misma receta, con la misma forma manual de hacer la granola, no es una máquina que la hace. Sigo sintiendo como buena emprendedora, necia que soy, qué es la forma de hacerla, porque si la meto en una máquina, siento que se va a quebrar toda y va a pasar a ser un pozol espantoso, entonces la quiero seguir haciendo a mano, o sea, quiero que siga siendo artesanal, hasta que no encuentre una forma mecánica de hacerla de otra manera. Bueno, la cosa es que durante la pandemia, sus negocios principalmente son hoteles y restaurantes, entonces, o sea, cero compra, pues, y es una fábrica que ya tiene 30 años de estar en el mercado, y no querían despedir a las personas. Entonces, mucha gente estaba ahí sin trabajar, o sea, porque no había nada que hacer. Entonces, contraté al mensajero, y le dije, mire, lo contrato, tiempo completo, trabaja para mí, no tenía nada que hacer en el otro lugar. Contraté a una persona a la fábrica para que trabajara tiempo completo para hacer la granola. Entonces, me puse a vender, porque, nuevamente, ¿verdad?, la pasión. decía, esta gente necesita trabajar, el patojo acaba de tener su bebé, bueno. Entonces, hice una oferta y puse domicilio gratis. Ahí se despegó la venta de la granola. yo ahí crecí en la pandemia un montón. Obviamente, ¿verdad? Ay, sí, crecí 100%, pero vendía 10 bolsas. Algo así fue, pues, pero fue un crecimiento, ¿verdad? Y la pandemia en eso me ayudó. Me ayudó que poder activar las redes también, activar más el tema de delivery, que no lo tenía, porque lo hacía yo. Entonces, así fue. Así que, para mí fue bueno, y después ya entré a la torre. O sea que, ¿verdad? Fue como que creo que ayudó la pandemia para dar a conocer mi marca, y entonces que ellos también se fijaran un poquito más en mí. ¿Cuál considera que sería su meta a largo plazo? Exportar. Quisiera realmente sacar, he hecho algunos testeos pequeños, en otros países. La verdad es que la granola tiene mucha aceptación. Lastimosamente no tengo bolsas para todos, para que la probaran, pero la pueden comprar en la torre, o en otros distribuidores. Tengo servicio de domicilio. No, pero el producto tiene mucha aceptación. Es un producto que gusta muchísimo. Entonces, ojalá que podamos llevar, crecer para poder llevar la granola a otros países, porque se van a necesitar muchas fuentes de trabajo, primero Dios. ¿Cómo ha sido tu competencia con otros países? ¿Cómo ha sido tu tipo de granolas? Fíjate que la granola es una granola cara. Te diría que de las comerciales, la más cara que hay. Entonces, realmente somos el mismo producto, en el sentido que somos granola, pero somos totalmente diferentes. Diría Shakira, no voy a mencionar marcas, pero pues, entonces sí, la gente que está dispuesta a pagar por la granola, lo hace. Entonces, yo estoy clarísima que tengo un nicho de personas. Por ejemplo, hay gente que me ha comprado sus jefes, y me dice, mire, fíjense que mi jefe me dio a probar, y me gustó mucho. Entonces, yo no la puedo comprar como la compra él, pero yo cada dos meses quiero que me mande mi bolsita. Digo yo, ¿verdad? Porque me da cosa, qué rico puede saberlo, pero sé que es un sacrificio, digamos, que la persona está haciendo. O las personas, las vendedoras de las tiendas donde distribuyo, señor, ¿y a cuánto me la deja? ¿Verdad? Porque les gusta, es un producto que acepta muchísimo. Entonces, es para ese nicho particular, y la diferencia, el diferencial es que tiene muchas nueces. O sea, no es como, ¿quién come granola aquí? Va, ¿y cuál compra? Estudio de mercado. Entonces, si ustedes miran las granolas que ustedes usan, si es algo comercial, la mayoría es que, ¿dónde está la almendra? Así como, ah, uno tiene que buscarla, y así como que, ay, me salió la juelita. ¿Verdad? Esta no. O sea, más de la mitad del peso son nueces mías. Pues, por eso es cara también, ¿verdad? Pero, es así como que, digamos, tengo clientes que me dicen, mira, es que mi marido, ¿qué cree? Que son tortrix. ¿Verdad? Porque se baja la bolsa, así como que, ¿sí qué? Yo, pues, pero mejor que coma eso, y no que coma unas zapalinas, que, ¿verdad? Esto le está alimentando, le está haciendo bien, así que déjalo, que coma. Entonces, así competimos, con ese diferencial. Y, bueno, yo creo que, en la línea de esa pregunta, creo que, uno de los retos más grandes que tiene un emprendedor, digamos, en un mercado como Guatemala, es que, la gente aquí se suele casar mucho con sus productos, y, es muy difícil que prueben, digamos, nuevos productos, que encuentren el valor de algo que entra al mercado. Entonces, entiendo que, tu proceso fue un poco como, word of mouth, con tus círculos cercanos, ¿verdad? O sea, se dio a conocer de esa forma, pero, ¿cuál ha sido una técnica en la que tú realmente has comunicado el valor de tu producto, y cómo introduciste la marca para que hasta el momento esté en lugares como la Torre Barista, etcétera, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue ese proceso de crecer tu marca y comunicar el valor? Para, como todo en la vida, ¿verdad? No lo creemos hasta que lo probamos. Entonces, todos te pueden decir que es delicioso, pero no voy a pagar 60 pesos por una bolsa de granola, pues, porque así somos. Entonces, tuve que dar muchísima degustación, ¿verdad? Participé en todos los mercaditos habidos y por haber. O sea, y no mandaba a una patoja que, ¿verdad? Porque sí contrataba a alguien para que me ayudara, pero miraba qué pasaba y la patoja así. Yo, pero, sí, sí, quiere, no, pero ni modo, nadie va a estar tan apasionado con su producto como uno. Entonces, sí, a las 6 de la mañana en los mercaditos de Cayalapas y compren mucha puesta, compren, entonces ahí estaba, ¿verdad? Se encuentran unas cosas buenas, entonces, ofrecer, entonces la gente quiere probar, bueno, así, así como, y al ratito, me da una bolsita, por favor, porque, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, están dispuestos a pagar por algo bueno, pero lo tienen que probar, tú tienes que estar dispuesta a darlo. En el caso de Barista, fue, fue buena experiencia, ha sido una buena experiencia porque me dieron la oportunidad de, bueno, me buscaron para meterlo en el menú, en los parfaits, si no los han probado, entonces dije, buenísimo, pero vendamos, no, es que solo marcas, no sé qué, ahí tenés, los tés, no sé qué, y no sé cuál, bueno, y negociamos y todo, y así se puso, van a incrementar su ticket, porque no por buena onda me van a ayudar, no todos son como yo que por buena onda ayudan a los demás, ¿verdad? Sí, la madre está clara que negocio es negocio, pero entonces, mira, se lo comen aquí y compran más, subís el ticket, se lo llevan a su casa, van a regresar, pasas a tu servicio, comparte la granola, no vas a tener que bajar super, tenés de diferencial, probemos, ya, llevamos más de dos años y ahí estamos, felices, los dos. Gracias por la conferencia, yo tenía una duda en cuanto a los colaboradores, ¿cómo ha sido el mayor reto en cuanto a transmitir esta pasión a los colaboradores desde el área de cocina hasta el área de distribuidores? Fíjate que voy a adelantarme un poquito más a tu pregunta y empieza con la contratación, uno tiene que aprender a contratar a la persona idónea, no todos estamos hechos para todas las cosas y cuando les conté que esa anécdota de la señora que me ayudaba, también le dije a Dios, mira, ponen en el camino gente que tenga necesidad porque entonces va a haber un mayor compromiso y voy a sentir que les estoy dando de vuelta y realmente ha sido así, o sea, todas las personas que han llegado han sido gente buena, entonces es fácil, digamos, de esa manera porque primero pruebe la granola, ya se enamoró de la granola para empezar, ¿verdad? Pero después es, mire, si a usted le va bien, si a mí me va bien, entonces hay mucha capacitación, hay mucho compromiso, tienes que buscar eso en las personas, tienes que encontrarles también su pasión, tienes que pagarles bien, tienes que hacer un buen trato, todas esas cosas hacen que las personas tengan compromiso y entonces esa pasión se va tratando y en lo que se va hablando, o sea, les voy compartiendo, a la mire, fíjense que, digamos porque, yo no sé por qué pasa esto, pero a un cierto nivel, o sea, las personas del mismo nivel, o sea, yo y mis iguales, otros y sus iguales y otros de abajo y sus iguales, por alguna razón existe una como competencia, un recelo, no sé, ¿verdad? Entonces, uno va a unos distribuidores y lo tratan a uno con la punta del zapato, digo, ¿qué quiere? Nada así, espérese, hora, esperando a la señora, ¿verdad? para que finalmente se digne en atenderlo, pero yo digo, pobre, o sea, a ver qué le pasó, entonces cuando a mí me toca, pues yo puedo tener esa empatía, digamos, y tratar de entender y además, ni modo, mi negocio tengo que aguantar y con buena cara, pero cuando viene mi vendedor y me dice, es que la señora, no sé qué, y me trató mal y no me quería ver, pues sí, mire, pero tal vez tuvo un mal día, pobrecita, a esa tienda en particular que la estoy pensando, llegan las clientas y viera cómo les gritan, o sea, pobres ellos también que tienen que recibir porque ahí tienen que de alguna manera aguantarse porque no le van a poder contestar al cliente, entonces entiéndala usted también, hágale usted su día diferente a la persona, o sea, trátelo usted no como lo están tratando sino como le gusta que lo trate y así verán, no en la primera, no en la segunda, no en la tercera, sino pasado el tiempo, mire, hoy se portó re buena onda y me coló, no en la segunda, ya vio, solo es cariñito, entonces creo que esos son partes de los valores de cada empresa, pero son los que trato de practicar. Al principio decías que te da pereza hacer el producto, ¿verdad? Entonces yo quería saber si es necesario tener una pasión por lo que uno va a emprender o si solo hay que empezar y la constancia se vuelve hábito. Mi esposo diría que es la segunda, yo te diría que es una mezcla, porque si estás haciendo algo que no te gusta no te van a dar ganas de hacerlo. Por ejemplo, si yo quisiera poner una, con el perdón de los auditores, una empresa de auditoría, me puedo pegar un tiro, porque no es mi pasión definitivamente, ¿verdad? Entonces, creo que si tienes que tener algo que te mueva, creo que todos tenemos ese incentivo para hacer y que para cada uno es diferente, ¿verdad? Uno puede ser el dinero o a otro puede ser ayudar, el otro puede ser que lo estén viendo, porque, digamos, hay muchas empresas que tienen relaciones públicas o hay, conozco emprendimientos que las personas y los dueños están en primera plana en todo y que los entrevistan de no sé dónde y los entrevistan de no sé dónde y su negocio, Pero eso es lo que los mueve. O sea, entonces, cada quien tiene su razón, digamos, para hacerlo. Entonces, si encontrás tu pasión en tu emprendimiento, o sea, si estás haciendo algo y te apasiona, tal vez no es ese algo, pero encontrás una pasión como fue en mi caso, lo vas a seguir haciendo, ¿verdad? El negocio es una buena, ¿verdad? Forma de que, no sé si tú ganas bien, entonces, va a que se quede andando bien, ¿verdad? Y si puedo complementar en eso también un poquito, que creo que también viene siendo parte de, ayer escuché una conferencia de un chico que está emprendiendo también aquí en Guate y él decía, una de las cosas que yo hice primero es encontrar cuál era mi talento, ¿verdad? ¿Para qué soy bueno? En tu caso, tú descubriste que eras muy buena haciendo la granola y aunque era algo que no quería hacer, él decía, mi talento es lo que a largo plazo me permitió financiar mi pasión, ¿verdad? Encuentro en lo que soy bueno y me desarrollo en eso y en el futuro como que yo voy encontrando todas esas fuentes como adicionales de financiamiento para las cosas que apasionadamente quiero hacer, ¿verdad? Entonces, creo que es súper interesante esa mezcla de la que hablabas, ¿verdad? Que uno tiene que estar muy consciente de que tal vez no necesariamente las cosas que nos apasionan son las que nos van a volver ricos, ¿verdad? Pero podemos encontrar como formas distintas de ir recorriendo ese camino. Así es. ¿Verdad? Digamos, en mi caso, pues, seguí una receta, ¿verdad? Y entonces hice un buen producto. Pero lo que me apasiona realmente, o sea, aparte de lo que es, me gusta la gente, me gusta estar platicando, me gusta estar vendiéndoles, me gusta estar conociendo, compartiendo. Entonces, ahorita estoy tratando de salirme del área administrativa, tuve, ¿verdad? La persona que estaba conmigo se fue a estudiar y renunció. Yo estoy en la parte administrativa muy metida y siento como que me estoy quedando porque no estoy haciendo crecer el negocio y para hacerlo crecer tengo que salir. a tocar puertas otra vez, a estar llamando. Tengo que hacer eso para que siga creciendo. Tengo que contratar a alguien para que se encargue de lo otro, ¿verdad? Y ahí van otra vez las cosas que dejamos para de último, que aprendemos y no las implementamos. No tengo procesos todavía escritos. Entonces, ¿cómo voy a capacitar a la persona que venga? Entonces, estoy dedicándome también a hacer esa parte, el back office, si lo quieren llamar así, para poder entonces contratar a alguien y que sea alguien esté claro de lo que tiene que hacer y yo poder hacer algo más, que es lo que a mí me gusta hacer. Yo quería saber si, como dijiste que tuviste varios errores, incluso en el empaque, me voy a decir, si también en el proceso de hacer la granola como tal, tuviste que hacer varios intentos o simplemente conseguir esa receta que viste ya funcionó. Pues mira, para la que estoy haciendo fue la receta y la seguí tal cual. Lo que me costó, digamos, lo que me tocó después fue escalarla para después de hacerla en mi horno para hacer una receta para diez veces lo que estaba haciendo porque no es lo mismo, o sea, no es multiplicar por diez las cosas, ¿verdad? no funciona así. Entonces, esa parte sí me costó. Pero, por ejemplo, ahorita llevo no sé cuántos años tratando de hacer tres productos que no me sale ninguno. No es mi área de expertise. Entonces, pues sí, contraté a alguien que me ayude a hacerlo porque no es fácil. O sea, yo estaba tratando de hacer una granola sin azúcar, horrible. Estoy tratando de hacer barritas, no se me pegan. ¿Verdad? Entonces, como que todas las cosas que uno va, por ejemplo, la granola, tengo una granola que es gluten free. Me pasé como año y medio tratando de buscar esa receta que le pegara realmente, ¿verdad? Esa sí la hice sola. Pero me costó muchísimo. ¿Por qué empecé? Solo para contar otra anécdota. A una hija de unos amigos muy queridos resultó que era celíaca y me decía, Ale, yo ahora no puedo comer tu granola. Dije, no, te voy a hacer una granola para ti. Año y medio después tenía su granola. ¿Verdad? Pero hay algo siempre que te motiva. Miras esas oportunidades en el mercado, por ejemplo, la granola sin azúcar. O sea, mucha gente es, Ale, ¿y cuándo va a hacer una granola sin azúcar? Es otra cosa. Por tener al principio una venta de uno a uno con los clientes, uno llega a conocer a los clientes. Entonces, tiene una relación directa con ellos y le van contando a uno un montón de cosas. O sea, yo me sé los hijos, los esposos, el no sé qué, qué le gusta, qué no le gusta, ¿verdad? De las clientas. Entonces, eso es re bonito también, ¿verdad? Porque uno realmente conoce al consumidor. Así como les pregunté ahorita, ¿y qué granola comía? Que nadie me contestó. Puedo tener información. Aparte que es re chilero, a mí me gusta hablar mucho con la gente. Le dan a uno muchísima información. Hay muchos insights que uno puede obtener de parte de sus clientes. Si no tienen una venta directa, vayan a donde están vendiendo y hablen con los clientes. O sea, nuestro trabajo no es en la oficina atrás de la computadora. Nuestro trabajo es en la calle, conociendo quién es nuestro consumidor. Eso es súper importante. Si yo estuviera sacando un producto que sea carne deshidratada, por ejemplo, es algo que no puedo hacer en mi casa, ¿verdad? ¿Al inicio es mejor tercerizar la producción o es mejor comprar una máquina y hacerla yo mismo? Mira, ¿cuánto cuesta la máquina? ¿Verdad? Dependerá, creo yo, de muchas cosas. Ya hiciste el mercado, ya viste quién es tu competencia. Otra vez, todas las preguntas que sabemos que tenemos que hacer. Si tú lo quieres hacer, pregúntate primero si existe la opción de tercerizarlo. Si existe la opción de tercerizarlo, no seamos inocentes y preguntémonos ¿esta persona me va a poner competencia o no? ¿Le voy a dar mi receta o no? ¿Verdad? Como que todas esas preguntas que tienes que hacerte para que entonces te funcione. Si no lo puedo hacer en tu casa, mira, si hay una máquina más chiquita, no la máquina industrial traída de Alemania, sino que tal vez una chinita, ¿verdad? que puedas conseguir y que te salga en el lugar de 30 mil dólares, pues 200, ¿verdad? Y empeza por poquito. Tú al momento de la conferencia mencionaste varias veces que ibas a renunciar por X problemas. Eso que era que no representa como baja autoestima, entonces, ¿cómo qué hiciste para salir de esa mentalidad? Es decir, como si voy a seguir, o sea, como elevar tu autoestima. Fíjate que más que la autoestima, creo que era la motivación, ¿verdad? Era así como que, ay, qué pereza. O sea, y todavía me pasa que hay días que no quiero salir de la cama, pues, y digo, no, quiero hoy porque sé que tengo algo que hacer que no quiero hacerlo. ¿Y qué haces? Te levantas y lo haces, aunque no tengas gamas. O sea, uno piensa, ay, qué chilero, soy mi propio jefe, tengo mi horario, ¿verdad? Mentira. O sea, porque sí sos tu propio jefe, sí puedo hacer tu horario, pero si tú no haces nada, no pasa nada. Entonces, ¿qué hago? Hacerle ganas, ¿verdad? No hay otra. Es importante tener un balance. Mi oficina era mi casa, sigue siendo mi casa, ¿verdad? Porque me da risa. Cuando me sacaron de la casa en la producción, al año alquilé una ofibudega, entonces les digo a mi familia, alquilé mi ofibodega, le digo al esposo de mi hija, digamos. Ay, ¿en serio? ¿Y dónde? Aquí en la zona 15. Consigo bodega en la zona 15. ¿Sí? A ver, mira, te enseño la foto. Era el cuarto de una casa que me alquilaron, que era una bodega para otro producto y que me alquilaron para que yo tuviera mi bodega de producto, ¿verdad? Pero mi oficina la sigo teniendo en la casa. Entonces, ese balance es importante porque nunca terminas de trabajar cuando sos emprendedor, ¿verdad? Estás en tu casa, empezás, seguís, no sé qué, se acuesta todo el mundo y seguís en la computadora. Entonces, hay que tomarse breaks, hay que tratar de ser, ¿verdad? Tratar de entrar a las 8 y salir a las 5, pero enfocarte, ¿verdad? No que entras a las 8 pero te vas a refaccionar y después vas a no sé dónde y después no sé qué porque entonces, ¿verdad? Y esa parte sí cuesta mucho. Va, ¿tú innovaste tu producto agregándole fruta? ¿Tenés ahorita en mente algo, alguna otra idea para como variar el producto o innovarlo un poco más? Dígate que no, no me voy a, no voy a cometer el mismo error. Voy a, digamos, hacer productos diferentes como para mercados diferentes, consumidores diferentes en el sentido, no mercados diferentes sino consumidores diferentes. O sea, los celíacos usan la, necesitan, digamos, la gluten free. La gente que no puede comer azúcar necesita la otra. Pero, la gente le gusta la granola como es. Entonces, no, no pienso cambiarla. ¿Cuál consideraría que sería un buen indicador para dejar un negocio atrás? ¿En qué momento cree que es momento de parar un negocio? Qué buena pregunta. La verdad es que no sé. Creo que cuando estás perdiendo, perdiendo y perdiendo, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento decís ya no? No sé. Si yo hubiera pensado en los problemas que tuve, digamos, con las bolsas, por ese ejemplo, para mí hubiera sido un buen momento para tirar la toalla porque fue mucha plata perdida. Pero, si no hubiera seguido, no estaría donde estoy. No es de este negocio, pero es de este emprendimiento. Mi esposo, por ejemplo, ha tenido años, como es cíclico, ¿verdad? Nuestras economías son así. Entonces, cada cierto tiempo hay una baja que perdés y que perdés mucha plata. Y entonces, pues te tienes que preguntar, ¿puedo seguir? ¿Sigue mi producto siendo vigente? ¿Sigue los consumidores necesitándolo? O sea, fue un mal año porque subieron los precios de mis materias primas. Fue un mal año porque no logré la meta de ventas. Fue un mal año porque una vez, por ejemplo, se entraron a la fábrica y se robaron el frijol, él hace frijoles de un año entero. Entonces, es un platal, pues. Pero ahí está, 30 años después. O sea, que no te puedo dar una respuesta. Creo que cada situación es distinta, pero ánimo. Y hay que tener mucho valor porque también hay que saber que de repente tienes que decir que ya no. ¿Verdad? Y complementando a eso, creo que ir un paso adelante de esa pregunta es tú realmente estás trabajando una necesidad real, que es lo que hablábamos. O sea, puedes estar haciendo varios negocios y darte cuenta de que el mercado está pidiendo algo y si tú realmente te das cuenta que es una necesidad real que existe, tal vez lo que tienes que identificar es si el modelo de negocio es correcto. Pues si el producto que estás haciendo realmente está satisfaciendo esa necesidad, hay formas diferentes de hacerlo. Eso es como ir un paso atrás, ¿verdad? Porque a veces digamos el problema está en el modelo de negocio y no estás escuchando a los clientes, no estás viendo esas necesidades. Creo que mucho tiene que ver con eso. Mucho tiene que ver con eso. Fíjate que mi esposo empezó con la fábrica de frijoles hace 30 años y empezó vendiendo frijoles en el supermercado. Entonces imprimió las 50 mil bolsas de un solo y no, no le fue bien. Hizo un anuncio de publicidad que en ese tiempo eran 100 mil o no sé cuántos miles era con la pauta y demás y el producto no se movió. Y entonces dijo bueno, tal vez no, pero tenía que pagar la deuda. Entonces dijo enfoquémonos en otro, en otro, o sea, hacer otro modelo y entonces en lugar de ir al cliente final se fue a las empresas y ahí está. O sea, son parte de las preguntas que uno se tiene que ir haciendo. ¿Estoy haciendo lo correcto para el cliente o hay otro que necesitan mi producto que no se lo estoy ofreciendo? Bueno, sí, tengo dos preguntas cortitas, pero primero que nada pues felicitarte la verdad que por el lugar al que ahorita estás. Muy bonita historia y mi primera pregunta es, dijiste que a veces uno como administrador saca las cosas pero no las aplica, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez decidiste utilizar el Business Model Canvas porque eso la verdad que todo era da una gráfica bastante clara de tu estructura de costos, partners posibles y demás, ¿verdad? Y la segunda es, me gustaría como profundizar más en cuál es tu estrategia a mediano y largo plazo. No sé si has pensado en diversificar productos y específicamente como la estrategia de publicidad. No sé si tu próximo paso es hablar con agencias de publicidad o cuál es tu visión y estrategia en pasos. mira, primero sí, usé Canvas me sirvió muchísimo para ¿verdad? Porque esa es la ajá, the whole picture te ayuda mucho pero también es un poco abrumador entonces después de haber hecho el Canvas ¿verdad? Me fui a algo o sea, porque el the whole picture nos ayuda a ver, bueno, sí, a estar más claros ¿verdad? ¿qué voy a hacer? ¿en dónde lo voy a hacer? ¿cuándo lo voy a hacer? ¿qué me costa? ¿qué necesito? etcétera y ahora sí en el día a día hago un seguimiento digamos de la estrategia un poco más resumido es otra cosa que uno trata de hacer mil cosas a la vez entonces es un plan que haces que no lo puedes cumplir ¿verdad? ese es el plan ideal pero hay que ser claros o sea, no se puede hacer todo o sea, ni las empresas digamos, trabajamos en campero ahí teníamos por mes 30 tácticas que implementar mentira no me va a dar tiempo no voy a poder entonces hay que enfocarse hasta para eso no solo en la expresión de qué voy a hacer sino que en cuanto a nuevos negocios sino que qué voy a hacer en ese día a día hay que enfocarse entonces pocos pero bien hechos en lugar de un montón si pienso diversificarme estoy tratando de hacer los productos not there yet ni por el gorro estamos desarrollándolos entonces pues cuando salgan estarán no me estoy dedicando a eso porque hay que entender que uno no es bueno para todo ¿verdad? no todos somos buenos para todo y hay que contratar expertos entonces contraté a este señor que se encarga de desarrollar productos que ha trabajado en que a uno de emprendedor cuesta o sea, cuesta pagar ese talento porque es caro y entonces es todo lo que uno tiene que hacer para poder ganar el dinero y después pero es dinero bien invertido ¿verdad? entonces si habrá la parte de desarrollo quiero expandir el negocio digamos o crecer el negocio en lugar de en el portafolio nada más o sea, en el mercado local con más productos quiero buscar mercados internacionales con el mismo producto ya sé que es un producto ganador ya sé que a la gente le gusta sé cómo hacerlo lo hago bien tenemos experiencia en eso entonces irme en esa línea y después ir metiendo el resto de productos fíjate que la estrategia de comunicación no voy a hacer comunicación masiva aunque trabajé en publicidad que me oigan mis jefes trabajé en dos agencias de publicidad fui directora de la gremial de agencias de publicidad creo que el negocio ha cambiado o sea, creo que ¿cuántos de ustedes ven la prensa? el periódico ¿cuántos oyen radio? ¿verdad? ¿cuántas vallas miramos en la calle? entonces para mi negocio no estoy diciendo que no funcione creo que sí funciona pero no para el mío o sea, mi negocio no vas a hacerte mover a comprar no tengo primero la plata ahorita pero no te va a hacer mover a comprar una granola ¿y dónde la compro? en las torres sí, pero no en todas las torres solo en ciertas torres porque son la segmentación alta porque entonces va a ir alguien a buscar y no hay entonces va a ser peor entonces no no hago publicidad masía por esa razón ahorita estoy trabajando solo con una acabo de cambiar la persona que trabajaba ay si les contara eso pero bueno la persona que trabajaba en redes acabamos de empezar con alguien nuevo y estamos haciendo las cosas con ellas ¿verdad? tomé fotos esta foto divina ¿verdad? tengo dos fotos divinas porque cada foto me costó un ojo a la cara la mitad del otro por supuesto es la que van a ver siempre porque ¿verdad? realmente está linda obviamente con un food style con ¿verdad? full mosh buen fotógrafo o demás un día completo de producción y como me encanta entonces no importa pero las tomé para la página web pero para el día a día no puedo tomar fotos divinas así porque me quedo pobre pues es más me quedo debiendo o sea nunca jamás las pagaría entonces contratamos esta empresa que lo que quiero digamos en la parte de comunicación es estar más cerca del cliente o sea es una marca premium si lo quieres ver así un poco exclusiva pero es una marca cercana también entonces esas fotos más naive unas fotos más que se miran que estás que estás accesible que puedes estar ahí entonces ahí va va la comunicación pero por ahorita no agencias la primera es ¿qué estrategias puntuales aplicaste al inicio de tu emprendimiento como para poder minimizar costos ya sea comprar ingredientes empaques envíos etcétera y la segunda es ¿cómo lograste romper esos límites de solo venderle a tus círculos familiares amigos y conocidos? mira la estrategia para reducir costos fue la estrategia del todólogo yo lo hacía todo entonces yo compraba la materia prima yo producía al principio ¿verdad? yo empacaba yo vendía yo cobraba yo y yo no yo no pasaba ¿verdad? no me pagaba entonces al principio fue así después empecé a como les conté ¿verdad? comprar en el súper las cosas pero no iba escalando digamos para no gastar o sea no podía comprar una roba de 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 avena sino que tenía que comprar la bolsita de avena porque la arroba no me la vendían porque no me iban a ir a despachar y si no tenía que ir a Matitlán ¿verdad? entonces es poquito a poco es muy importante mantener así como uno está chequeando la competencia tienes que estar chequeando los proveedores a mí me gusta casarme con mis proveedores ¿por qué? porque les conoces la calidad saben ellos ya te conocen a ti tienes que poder cualquier reclamo hacerlo digamos hay una relación de largo plazo si hay ventajas digamos en cuanto a precio te lo trasladan si sos un cliente chiquito nuevo y que nunca les has comprado no porque hay cliente que está hoy está más barato aquí hoy le compro aquí hoy está más barato ya me voy para allá pero entonces tu calidad varía muchísimo porque entonces tus proveedores son distintos la mayor parte de mis proveedores o sea de los productos son internacionales o sea todo lo importo la materia prima pero hay productores locales con los que sí me he casado entonces hay algunos que de repente por ejemplo la pepitoria es un producto que compro localmente pero es un producto que tiene esa variante que tiene que estar en ciertas condiciones almacenada para que no le salga plaga por ejemplo entonces así como para hacer con este tenía un proveedor antes que le compraba para tres meses de producción de repente en el último saco que abrí tenía ya plaga yo le dije mira no pero es que solo tenemos después ya trabajando como tres años con él solo tenemos política de cambio de una semana yo pues sí pero es que ese saco te lo compré hace tres meses y ahorita es el último que estoy usando sí pero no te lo puedo cambiar ok entonces ya no he sido contigo y a empezar a buscar a otro nuevo proveedor otra anécdota en una de esas veces que me quedé sin bolsas o sea que me iba a quedar que tenía que buscar otro sexto proveedor ya tenía diseño de las bolsas estaban impresas digamos ya firmadas todo para mandarse a hacer a China y yo tenía bolsas para dos meses y medio se tardaban dos meses en traerme las bolsas entonces cuando estamos ya firmando ¿verdad? entonces bueno y la presupuesto mira aquí está pero aquí está el doble sí le cuesta dos veces ¿cómo así? sí es que me equivoqué ¿cómo así? sí cuesta en lugar de tres quetzales seis la bolsa pero no se vale pues sí pero así hijo es unana dije ¿cómo así? tú me vas a tener bajo el zapato este proveedor creyendo que es la última cual del desierto y yo sin bolsas sin alternativas de proveedores pues no así no trabajo por principio eso que les quede también a ustedes o sea cuando usted no se vale no se vale como te tengo bajo el zapato como no tienes proveedor como ya no tienes bolsas porque encima todos se fueron como que alargando todos los procesos ¿verdad? entonces ahora te fregaste te me tenés que comprar yo no quiero un proveedor así no quiero que me trate así porque entonces ¿qué? a su merced cuando se le da la gana ¿no? entonces hay que buscar a las personas también adecuadas el word of mouth funciona maravillosamente bien ¿verdad? es la mejor publicidad que pueden hacer entonces yo le vendí a Nati Nati le hablé ¿de qué? y tú le hablaste ¿de qué? así empezó pero dentro de eso como tú decís cabal ¿verdad? estoy vendiendo a mi círculo y el word of mouth es un poco lento empecé a buscar otras Alejandras que querían que eran las revendedoras que les decía entonces estas personas vendían en su círculo así se fue dando a conocer mucho la marca ¿verdad? entonces en el grupo de Facebook en lugares nuevos que va a haber un viene la Ale Rubio o no sé qué vamos ahí o sea como que buscaba estrategias para encontrar mercados nuevos la Marro es uno de esos mercados por lo que estoy viendo ¿verdad? tenés que ir buscando buscando nueva gente buscando hacer publicidad buscando porque para poder ir creciendo y después cuando estás en supermercados ayuda mucho pero también tienes que poner ahí impulsadoras para que se venga a conocer el producto porque te casas con tu marca ¿verdad? Buenísimo pues yo soy fiel admiradora de tu marca y de todos los emprendedores que están causando un impacto en Guatemala te deseo todo lo mejor en tu negocio en tu idea que siga creciendo y un fuerte aplauso para Alejandra gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!